Te platico mi experiencia en Calabrandia, cuánto me costó y si vale la pena ir. Es este famoso parque temático que hacen en el Parque Ávila Camacho en Guadalajara. Hay diferentes atracciones y los precios van desde los 392 pesos niños y 778 pesos adultos en general. Esos fueron los boletos que nosotros teníamos y también hay Comfort Pass que incluye acceso más rápido a todas las atracciones, área especial de descanso y lugares preferenciales en el show principal. También incluye la resbaladilla y el paseo de las trajineras que la verdad es que si tienes general puedes pagarlo estando ya dentro del parque. Lo primerito que debes hacer es poner dinero en tu pulsera ya que todo lo que quieras consumir se debe de pagar a través del sistema cashless. La verdad me parece súper bien porque si te sobra dinero te lo regresan a salir del parque entonces no hay ningún problema. Y me encanta que desde que entras es como si te transportaras a otro mundo. El olor, los colores, la música, todo se ve increíble. Nosotros comenzamos con el show principal porque suele ser el que más se llena así que nos queríamos asegurar de sí o sí verlo. Entramos rapidísimo y nos tocó en la zona de gradas. La verdad se veía súper bien este espectáculo, es maravilloso ya que cuenta la historia de nuestras tradiciones de una forma que me parece demasiado linda y es demasiado emotiva porque es la conversación de una pequeña con su abuelo. Tienen una zona padrísima donde tú puedes maquillar como Katrina y también elegimos unos tatuajes con brillitos. Aquí Max se estaba poniendo a Jack, estos me costaron $45 pesos y había muchísimos diseños. De ahí pasamos a la zona de neón donde encontramos estos refrescos que brillaban bastante. Y una de las atracciones principales es el gran altar. Aquí te formas y te toman una foto muy cool justo en el centro que seguramente ya has visto bastantes. La verdad la fila sí estaba un poco larga así que solamente pasamos y disfrutamos del show itinerante que tienen ahí en el altar. Y la verdad se ve súper bonito. De la nada aparecieron los 7 pecados capitales y nos invitaron a seguirlos. La verdad yo no me pude resistir y qué bueno porque personalmente este fue mi show favorito. Representan a la gula, la pereza, la ira, envidia, soberbia de una forma magnífica. Esto no me había tocado verlo en otros años así que la verdad me encantó. Después pasamos al mausoleo. Aquí es donde puedes utilizar tu Comfort Pass para no hacer fila pero la verdad nosotros en general entramos en 3 minutos. Este es el salón de espejos donde las fotos salen también muy cool y es como muy mágico el momento en el que estás tú ahí adentro. Estas son las trajineras que son las que te comento que incluye el Comfort Pass. Nosotros de ahí pasamos al Inframundo que es un recorrido súper bonito lleno de luces, algunas atracciones interactivas y pasamos por el famoso Puente Perigroso. Que pues aquí es el video donde se cae un niño y se ve muy gracioso pero bueno nosotros no nos caímos, se logró. Y al final hay una danza. En el área de comida del pan de muerto con chocolate caliente no podía faltar. Había chamorros y las famosas donitas del centro que sí se podían oler desde que llegabas. Nosotros pedimos una agüita de flores en Pazuchil que estaba muy rica, se veía como a paleta. Y también estaba este juego interactivo de McCormick. Era en parejas, uno lanza y los dos vienen que a tapar los panes. También estaba muy divertido. Los tacos de los compayes que son buenazos. Y yo me compré al final, me decidí por un lonche de San Nico de Pierna. Después pasamos a Tumu que también está increíble. Es el famoso show que cuenta la travesía de una mariposa y su misión de transportar a las almas. Me gustó porque siento que fue un poco más interactivo con el público y con los niños que otros años. Definitivamente siento que Calaverandia es un proyecto que ha ido madurando y cada edición supera a la anterior y es más sorprendente. Y en lo personal vale la pena el precio. Y cada vez hay más atracciones interactivas y no solamente lugares para tomarte fotos que fue lo que yo encontré en otras ediciones. Yo me gasté dentro del parque entre botanas, comidas y algunas atracciones para mí pequeño. ¿500 pesos? Esto sin subirnos a las trajineras ni a la rampa. Porque Max se quedó dormido y no hay paquetería para niños dormidos. Obviamente eso es broma. Y pues te invito a que me dejes en los comentarios tu experiencia y si ya estás preparado para el próximo año.